Música Música Comenzamos la actualidad del mundo del deporte por el apartado municipal porque tenemos que reseñar que el área de deportes del Ayuntamiento de Motril ha vuelto a poner en marcha los talleres de yoga y pilates que se imparten en el pabellón de los deportes de nuestra ciudad y que se desarrollarán durante varios días a la semana. Una actividad que tiene ya abierto el plazo de inscripción según ha dado a conocer el concejal de deportes Daniel Ortega. Ha tomado el curso de pilates, es decir que se puede hacer la inscripción en la oficina del área de deportes desde las 9 y media de la mañana hasta las 1 y media. Y nada, dentro de la actividad las novedades que hay pues que no solamente va a haber la actividad de pilates sino también va a haber una actividad que se va a llamar espalda sana y otra actividad que se va a llamar pilates funcional. Daniel Ortega ha reseñado que es una actividad muy demandada por los usuarios del área de deporte. Son una actividad que es verdad que nos había demandado muchísimo los clientes y por fin ya hemos podido incorporar un nuevo monitor porque como bien sabéis ya hemos tenido una baja de la profesora de pilates a la cual quiero darle todo el ánimo para que se repere lo antes posible. Y nada, es decir que las clases serán lunes y miércoles y viernes, habrá horario desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana y nada, podemos elegir entre tanto yoga con espalda sana, pilates o pilates funcional. Además existe la posibilidad de practicar distintas especialidades. También es decir que hay la posibilidad del combi fitness que se hará por franja horaria y el usuario puede realizar cualquier tipo de las tres actividades pues según desee. Ortega ha animado a la participación y ha recordado que las inscripciones están abiertas. Podrá participar toda aquella persona que lo desee. Nada, animar a todos los motrileños a que participen en esta gran actividad porque es verdad que es una actividad que viene muy bien para gente que tenga problemas de espalda, para gente que le guste la actividad del pilates y nada, que tengan eso a disposición de ellos, pues aquí del área de deportes pueden hacerse suscripción en esos horarios. Está abierta para todo el público, yo creo que tanto gente de avanzada, gente joven, todo el mundo que tenga cualquier tipo de problema, o lo tenga o no lo tenga, no tiene por qué tener el problema de espalda siempre para prevenir y nada, la verdad que el nuevo monitor tiene una formación espectacular para realizar este tipo de actividad y por tanto pues hemos tirado de él para que dé este tipo de actividad. Ya lo saben ustedes, tienen abierto el plazo de inscripción para esas actividades. Nos vamos a los magníficos resultados que ha conseguido el Club Atletismo Ciudad de Motril, el del Sur Cooperativa La Palma, en el Campeonato de Andalucía de lanzamientos largos que ha tenido lugar en nuestra ciudad. El equipo motrileño ha demostrado que sigue siendo uno de los puntos de referencia en este apartado del atletismo. Magnífico papel el realizado por los atletas del del Sur Cooperativa La Palma en el Campeonato de Andalucía de lanzamientos largos de las categorías sub-16, sub-18 y sub-20 que se desarrolló en el Polideportivo Municipal y donde participaron 21 atletas pertenecientes al Club Motrileño que consiguieron un total de 12 medallas. A destacar a Fieler Daniel Álvarez que se ha proclamado brillante campeón de Andalucía sub-16 en martillo con una gran marca de 49-86 en lo que es su primera competición importante en España. Alejandro González consigue ser también campeón sub-20 en disco, también con una magnífica marca de 41-95 lo que le permite revalidar el mismo título que ella poseía del año anterior. María Coín conseguía subir a lo más alto en sub-20 como campeona en jabalina con una marca de 27-65. Por su parte, Andrea Vázquez conseguía la medalla de oro sub-20 en lanzamiento de disco, también con una marca de 32-90. Alejandra Arroyo en la misma prueba que su compañera conseguía el subcampeonato con una marca de 28-88 en categoría sub-18 tenemos que reseñar a Yolanda Llanes que se había clasificado en las pruebas de disco y martillo donde conseguía la medalla de bronce finalizar en tercer puesto en el pódium. En sub-16 y una marca de 37-88 Pablo Molina subía de categoría y volvía a demostrar su valía en la prueba de jabalina donde conseguía ser tercero en sub-18 con una marca de 44-01 sin afectarle el competir con atletas de mayor edad. María Rodríguez conseguía la medalla de bronce en lanzamiento de martillo sub-18 con 44-58. A Arón Gallardo conseguía la misma posición que su compañera en la prueba de martillo en la categoría sub-18 con 41-04. Jorge Ramírez lograba en esta ocasión subir al pódium en la categoría sub-18 al ser tercero en disco con 39-66. Paula Roa alcanzaba también la tercera posición y por lo tanto el bronce en lanzamiento de jabalina sub-18 con una marca de 25-26. Lucía Asae hacía el mismo puesto en la categoría sub-20 enviando la jabalina hasta los 23 metros para conseguir el bronce en la prueba. Destacar también la condición de finalista en sub-16 de Hugo Domínguez, cuarto en jabalina y en disco, Ana María Bucescu y Yolanda Llanes en disco, Macarena García en martillo, Begoña Ruy en jabalina, en sub-18 Manuel González en disco, Mohamed Amí Achir en jabalina y en sub-20 Ana González en martillo. Y nos vamos ahora al fútbol y concretamente a las categorías inferiores nos vamos a la segunda división andaluza donde tenemos la representación del equipo de la Academia del Club de Fútbol Motril. Un equipo que en esta última jornada ha salido derrotado por 1-3. Un resultado que no refleja lo que se vio en el campo de puntalón. El equipo de la Academia del Club de Fútbol Motril perdió en esta última semana una buena ocasión para demostrar la mejoría que estaba teniendo en las últimas jornadas al perder en casa frente a la Lomartes por 1-3 en un encuentro que el resultado no refleja lo visto en el terreno de juego. Ya que los motrileños sufrieron una dura derrota en los últimos minutos ya que consiguieron adelantarse en el marcador pero como decíamos en la parte final del encuentro recibieron los dos goles. Cristian Murúa se mostraba contrariado por el resultado. Que hemos jugado bien durante 80 minutos y los últimos 10 minutos 15 más el descuento no hemos ido por completo del partido y de un partido que teníamos ganado con varias ocasiones para hacer el segundo gol y matar el partido no lo hacemos. Y eso en el minuto 75 por ahí entre 75 y el 80 nos empatan el partido en un córner y claro al tener tantas ocasiones nosotros perdidas en la primera parte, en la segunda te hacen el empate y bueno medio que queremos salir a ganar el partido y en una contra nos hacen el 2-1. Y bueno, ya el 3-1 ha sido algo más a la desesperada que nos agarra saliendo. Una opinión que era compartida por los propios jugadores blanqueazule. Pues partido muy pesado, muy difícil para nosotros con mucho choque, mucha batalla física y creo que lo jugamos muy bien hasta los últimos 15-20 minutos y nos metieron los dos goles. Pero sí, la verdad, partido muy difícil, creo que merecimos más, merecimos ganar, pero bueno, así es el fútbol. El estadounidense David Ray dice que se desaprovecharon muchas oportunidades en la primera parte para haber dejado sentenciado el partido. Creo que sí y especialmente en el primer tiempo tuvimos muchas oportunidades para marcar gol, mucho centro y pues no lo logramos. Tenemos que trabajar eso durante la semana y asegurarnos que terminamos las oportunidades que tenemos. Y si empezábamos con una buena noticia, con unos buenos resultados conseguidos por el atletismo motrileño y la apuesta de una nueva actividad deportiva, ahora tenemos que darles también una noticia sin duda muy agradable porque tenemos que apuntar el magnífico papel que está haciendo el club independiente vóleybol en las categorías inferiores. Por lo pronto, ha conseguido clasificar al equipo de categoría juvenil. El equipo del club independiente vóleybol motril, concretamente para los equipos infantil masculino patrocinado por la empresa Gerbe y para el juvenil masculino patrocinado por Bustrainer, ha conseguido la clasificación para disputar la fase final de Andalucía Oriental que se va a celebrar este fin de semana en la localidad malagueña de Marbella y en categoría infantil tendrá lugar los días 15 y 16 de abril en Roqueta. Por su parte, el equipo senior en la última jornada viajaron a Córdoba para disputar el partido de la segunda división andaluza femenina contra el equipo de la finta, ganando agónicamente en el quinto C. Y los seniors juveniles masculinos también disputaron sus partidos en la liga conjunta que se está jugando, perdiendo ambos contra el equipo junior de la Universidad de Granada. Los motrileños afrontaban ambos partidos con algunas bajas y sabiendo que no son partidos clasificatorias por ser distintas categorías. En la segunda división andaluza los resultados fueron los siguientes. Hay que destacar que el Universidad de Granada Junior ganó 3-0 a la autoridad portuaria de Motril. El Universidad Junior ganó también 3-0 al Bustrainer de nuestra localidad. En segunda división andaluza femenina, la finta 2-2, restaurante Quisquilla de Motril 3. En los play-offs juveniles masculinos, Bustrainer 3, Club Volleyball al Volote 1. En la liga provincial infantil cadete masculino, Universidad de Granada 3, Gerbe 2. Universidad de Granada Infantil 0, Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical 3. Por lo tanto, tenemos que considerar como muy buenos los resultados que ha conseguido el club independiente de voleibol Motril en esta última jornada disputada. Mañana hablaremos, entre otras cosas, del campeonato de gimnasia rítmica que va a tener lugar este próximo fin de semana en el pabellón de los deportes de nuestra ciudad. Y donde se van a dar cita deportistas llegados de diferentes escuelas municipales de la provincia de Granada, así como clubes también de la provincia. Pero eso, si les parece, así como la actualidad del fin de semana, se lo contamos mañana aquí a través de la RTM, siempre una vez terminado el diario comarcal. Que lo pasen bien. Hasta luego.